Buenas. ¿Dónde está? ¡Ves! No me tapé la cara como el otro. No lo voy a tapar ahora. Navarro, me tapaste la cara, viejo. Ahí está, ahí está, ahí está. Viste que vino el negro, viste, se dio. Muy bien. Pon el chico ahí arriba, para que se haya el número. ¿Untra, Gutiérrez? ¿No se le gusta? ¿No? Bueno. Ah, ponete Gutiérrez. Después voy a la barra y me sacan el cuero.